oh no aquí sí me doy amigos después del 360 pasó algo insolito mi bici se poncho hola amigos cómo están el día de hoy este vídeo va a ser demasiado épico porque estamos en el bosque estamos en el cerro como quieran llamar está muy chido por aquí el lugar se llama bugambilias me vine en la motocicleta traje aquí mi mtv polygon y bueno como pueden ver la vista está bastante chida banda no me había animado a venir al cerro porque a mi bici aún le faltan algunos detalles vendría a ser lo ideal para este tipo de terreno de repente puede ser muy irregular el camino y te puedes dar una caída inesperada amigos aquí estoy con mi amigo alejandro él trae una e-bike que en esencia qué carajos es una e-bike les puedes explicar aquí a los suscriptores es una bicicleta como todas pero con tecnología pero un motor eléctrico esto no quiere decir que sola se activa tienes que pedalear para poder que se active pedaleas y generas energía y subes más rápido no es decir si no pedaleas no se activa el sistema entonces es una bicicleta muy interesante porque te ayuda bastante en las subidas y no dejas de hacer ejercicio bueno amigos aquí podemos apreciar la diferencia de una eléctrica en la primera subida ya queda aniquilado por el subidón pues bien amigos ya nos estamos preparando para la segunda bajada va a estar interesante va a estar difícil bueno amigos no les voy a mentir esta es una de las modalidades del ciclismo más difíciles que hay porque definitivamente estoy sufriendo demasiado para subir mi condición de vmx rider obviamente pues también tengo mis kilitos de más no en fin esta condición que me cargo no es la adecuada para esta subida pues guache en el paisaje banda ya estamos en la segunda sección de la pista aquí mi amigo alex dice que ya casi llegamos al spot a la bajada la vista de aquí está bien loca de hecho solo espero tener suficiente energía para este un poco menos ya el calor también ya casi llegamos a la bajada chida el problema es que ya no sé a dónde se fue mi amigo creo que lo perdí bueno amigos llegó la hora de bajar vamos a ver qué pasa anda esta si está de terror eh wow verga creo que esto no voy a poder por hoy mi amigo es más avanzado que yo siento que me voy a ir de cara en este por alguna extraña razón mi freno trasero está fallando y también wow también mi mi cadena se salió si la pista de hace rato era más fácil que esta oh my god wow wow pues mi bici está fallando un poco amigos en mal momento pues mi bici está fallando un poco amigos en mal momento ¡Aaah! ¡Woooh! 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 ¡Aaah! ¡Shit! Creo que sin mi entrenamiento en el BMX ya me hubiera roto la cara 100% ¡Woooh! 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 Mi amigo, esto es este gap como si nada. Yo voy a pasar por el día de hoy otra vez. Así que traece. ¡Woooh! wow casi me voy de espaldas en este brinco banda de emergencias banda ese no lo voy a hacer porque no lo conozco y tampoco conozco el otro así que hay que respetar la pista banda acá mi amigo Alex pues ya la conoce bien está chido didáctico está chido pero yo todavía no me siento con confianza ups este debe ser el chido amigos después del 360 pasó algo insolito mi bici se poncho así que ya no voy a poder seguir grabando creo que el resto de la bajada te toca a ti grabar claro que te vas a ir caminando eso no es cuestionable vamos así que ¡1,2,2,1,2,1,2,0! Pues listo amigos La sesión del día de hoy se concluyó Para todos los que me habían pedido que viniera al bosque A darle al cerro pues ya por fin lo hice No como quería Como les digo aún falta mucho que hacerle a la bici Pero igual estuvo chido Me divertí mucho Espero que les haya gustado este video Revienten el botón de likes y suscríbanse Porque pronto vamos a hacer más videos aquí en el bosque Así que eso es todo por hoy Yo soy Sergio, esto es Boom Riders Aquí el negro que construyó la rampa Se la rifó el todo el día de hoy Sobrevivió Gracias a Alex por la ruta del día de hoy No sé si se ve chido Ahí se salió Es pitch Es pitch ¿Qué onda? Verga wey no traje wey Pero luego voy a regresar Igual luego que regrese les aviso Ya les traigo unas calquillas ¡Gracias! Bien Altyaz